Música Buenas a todos gente, que tal estamos Aquí Tito retransmitiendo De Londark, chavales Y vamos a continuar nuestra aventura donde lo habíamos dejado En el anterior episodio, por lo tanto Continuar y recordar Dejarme acercar un poquitín en el micro Vale, recordar que Estábamos en el lugar del incidente, habíamos cogido mucha ropa Nos estaba entrando el sueño y nos quedaba Un cadáver de encontrarle la Identificación, que voy a hacer Ahora, para el tema de poder esprintar, porque Hemos cogido mucha ropa, voy a descartar Toda la ropa que vea que no es buena, la voy a tirar Me voy a quedar con lo que yo creo Que va a ser lo mejor Vamos a intentar encontrar esa identificación Que nos falta Y nos vamos de aquí, eh, vamos a ir rápidamente A la ropa, vale Vamos a ver, aquí tenemos 0,2, 0 Esta bandolera, no Esta es bastante buena 1,51 Esta es la nueva que hemos encontrado Bufanda de algodón usada Está al 43 0,20 Nada, es mala Así que la suelto, vale Vale, aquí tenemos muchas cosas Este abrigo va a ser intocable El de piel de lobo Por lo tanto lo dejamos Pero este Si es verdad que este se puede mejorar 0,52,750 Joder, es que este ya 1,3, 1,3, 30 No, lo soltamos Por ahora no Me interesa más el verde 1,3, 1,3, 30 Nada, me quedo como el verde Chavales Aquí que hemos encontrado Tenemos esta 1,05, 20 Y esta Esta es malísima 0,400 Esa la vamos a cambiar seguro 1,05, 40 Por ahora Esta es mejor La ponemos Y esta ya la soltamos Esta es peor 0,3, 0,3, 20 Está a la vista No, nos seguimos quedando con esta 0,5 Nah, es peor 1,4 1,1 1,40 Es mejor esta, eh Chavales Y esta al 73 El jersey de pescador Casi nuevo, eh Si Si es verdad que nos da Menos uno de sprintar Pero nos da El resto Nos mejora casi todo, eh La ponemos Y en comparación con esta Tíos Uno Es peor Es peor, yo creo, eh Me baja aquí Me baja aquí Y solo me sube En impermeabilidad La soltamos Y tengo otra Que es exactamente igual La soltamos Y nos quedaría esta, no 0,1, 0,3, 10 Es mala Otra de estas Cogí muchas de estas Por lo que estáis viendo ya, no La soltamos La Vamos a ver 1, 0,5, 20 1, 0,5, 20 Nada, es peor Y esta de aquí 0,4, 0,3, 30 Jersey de lana Este lo voy a dejar, eh Y haremos la comparativa en casa Y este lo soltamos Vale, en guantes No tenemos nada Aquí nada Aquí no hemos encontrado nada Aquí nada En calcetines nada Y en calzado No, no, póntelo Vale Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hemos soltado toda esa ropa Madre mía Mirad ahí todo lo que dejo, eh Tenemos que encontrar al Sigo sin poder sprintar, eh ¿Cómo vamos de peso? 46 kilazos La comida, claro, tíos Es que la comida La comida ¿Dónde está la comida? Es que mirad esto, eh Cómete esto ya Cómete esto Y mirad lo que llena, eh Una bandeja Me completa al tope, tíos Y bebe Los lobos Se va a hacer de noche Sí Necesito encontrar el cadáver Del tío que me falta, eh E irme de aquí Pero es que aún así Sin sprintar No voy a llegar a ningún lado Mapa Estamos lejísimos Lo suyo sería ir a la granja de Molly Que es lo que tenemos más cerca Pero tengo que quitarme peso, eh Este Ya lo miramos No, me tengo que quitar peso, tíos No puedo ir así Tengo que quitarme Bandejitas de estas, eh Esta La soltamos Las que estén peor Esta la soltamos Es que esto es 0,02 Nada Pero esta es 0,25 La soltamos 0,25 La soltamos Esta la soltamos Esta la soltamos Esta la soltamos Esta de aquí también la vamos a soltar Virgen del Carmen, tíos Es demasiado, eh Este del 37 lo soltamos Este del 42 lo soltamos 43 kilos, eh A ver Pero es que ¿Qué llevo yo que me pese tanto madera, no? Leña de cedro Un kilo Venga, la soltamos El libro Medio kilo Fuera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, tíos? ¿Qué más? ¿Qué más puedo tirar? Es que realmente Realmente Ya puedo sprintar Ya puedo sprintar Así ya me valdría Hay que encontrar rápido El cadáver ese Que nos falta Y irnos de aquí ¿Dónde coño está el que falta, tíos? Este será Este ya lo ¿Cómo este? Ya hablamos, creo, eh Ya hablamos Bueno, ya lo registramos Será por aquí abajo Vaya putada Que me vaya a quedar uno, eh Recordad que aquí en J Hay misiones 9 de 10 ¿Recordáis? Este Sin nada Ya está registrado Ah, puede ser ese de allá atrás, eh Una plumita de aquí de cuervo Tema de... Recárgame la esta Puede ser esta, eh, chavales Sí, es esta Mirad dónde estaba Aquí atrás, eh Identificación Techan Lo tenemos, eh Lo tenemos Volvemos allí, ¿no? ¿Y ahora qué dice? Lleva a Wynn Al centro cívico A ver cómo la tengo que llevar, eh A ver cómo la tengo que llevar Mirad el sueño, eh Uff ¿Qué decís? Cogeré toda la comida esa Por si acaso me teleportan Directamente al centro, tíos Puede ser una opción, eh Casi no me anda el muñeco, eh A ver, tampoco es que haya dejado demasiado, ¿no? No, no voy a coger nada, eh No vamos a ser tan ambiciosos No vamos a ser tan ambiciosos No, no, no Si acaso la leña Pero no, es igual Ni la leña ni hostias Pero si rompo tablas por ahí Ya está En cualquier momento, hombre Venga, vámonos ya Aquí a hablar con la tía Y a ver si... A ver qué pasa Porque aún no sé cómo la tengo que llevar Como la tengo que llevar a rastras A ver cómo hago, eh Imaginaros que me suman 30 kilos de la tía O 50, o sabe Dios lo que pesará A ver Llevar Me cago en Dios La tengo que carretar ¡Ja, ja, 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 ja! La tengo que carretar Ya no queda mucho, dice Estamos locos o qué, hombre Estamos locos o qué, hombre La tengo que carretar, chavales ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué va, qué va, eh! Con este peso ni de coña, eh Mirad la wing Que le está entrando como el frío, eh ¿Y qué voy a hacerle yo? Pues vamos para allí, eh Con este viento A ver si llegamos Con este viento Con este peso Yo no sé, eh Si meter un corte hasta llegar allí A no ser que pase algo Porque va a ser Va a ser un tramo largo Largo No puedo esprintar, eh ¿Cómo voy a poder esprintar? Con todo lo que llevo ahí Si es que en casa de más En casa de más Ya teníamos un montón de cosas También, eh Yo es que No sé qué hacer, eh No sé qué hacer, chavales Y esta tía se me va a congelar, eh Tú no duermas Estamos muy cerca, dije Vamos a ver Si yo coloco a esta tía Vamos a ver Y ahora Diagnosticar ¿Le puedo poner un abrigo o algo? Tratar dolencias Hemorragia Pues trátale esas dolencias Joder Trátale eso Y que beba Y que beba Vale Venga, la llevamos de nuevo Mirad mi sueño, eh Y la tía se me está congelando Además, eh Qué situación esta, ¿no, tíos? Qué situación esta Y a ver por dónde la llevo, eh Porque yo por ahí Tenía que pasar agachado Creo recordar, ¿no? A ver por dónde llevo yo a esta tía, eh Que le den por culo a la pluma A ver cómo hacemos Para pasar este tramo Del avión Por aquí Mis manos ¿Dónde está la hoguera? Sí, quizás no era mala idea, eh ¿Podré pasar por aquí? No sé cómo voy a hacer Para pasar este tramo, tíos ¿Cómo voy a hacer para pasar esto? Por ahí ya no puedo ni subir No puedo Vamos a hacer una hoguera Vale, voy a hacerme un... Una infusión Y... Y vamos a descansar aquí un poco, eh Me hace falta, tíos Venga Añade combustible Leña Dos horas Tres horitas Es lo que voy a dormir, ¿vale? Entonces, ahora Eh... Vamos a ver Saco de dormir Saco de dormir ¿Dónde estás? Aquí Acciones No, coño, no El saco Eso es Aquí Y la guan ahí Que le entre el calor A ver, ¿qué le pasa? Que le está bajando mucho la vida, tíos Está ahora la hoguera, eh No tiene dolencias Pues que le suba un poco la vida, joder Treinta y tres por ciento Yo tengo que dormir Tres horas ¿Cuánto dura el fuego? Tres horas ocho minutos, justo Dormimos tres horas Es que es lo que tengo que hacer Me estoy cayendo de sueño Yo tengo que dormir Si no, no puedo ni sprintar ni hacer nada Y a ver si no se está haciendo de noche ahora, eh Joder Recógeme eso Bueno, le subió la vida, ¿no? La carretamos, venga El cielo, qué brillante, sí Sí, sí Pero hay que irse de aquí ¿Por dónde? Y mirad el cielo, eh La verdad es que sí que brilla, eh Pero ¿por dónde me escapo? ¿Por dónde me voy? Colocar Ahí no la puedo poner Realmente no sé qué hacer, tíos Vale, chavales Ya estoy por aquí Dirección equivocada No era por allí, chavales No era por allí Tuve que mirar, obviamente Porque si no, es que si no Si no, se me va aquí Se me va aquí el vídeo Aquí atascado Entonces no era por allí, chavales No era por allí No sé qué haréis Si os meteré un corte hasta este trozo No sé lo que haréis con el vídeo Vale, pero no era por aquí Es por un sitio diferente Es por otro Es por aquí Por la parte de la derecha Por allí por el avión Está como taponado Bloqueado Y no podemos escapar por ahí La historia es que no puedo sprintar Y que vamos muy lentos Y que si nos aparece alguna cosa A ver qué hago, ¿no? A ver qué hago Bueno, a ver Llevamos escopeta Llevamos rifle Llevamos O sea, llevamos el rifle Llevamos Creo que es por aquí, eh, tíos Sí, llevamos el rifle El revólver Bengalas A ver, llevo de todo El caso es llegar con esta tía a casa Y no dejarla abandonada ¿Sabéis? No la puedo dejar abandonada Porque es historia principal Es misión ¿Sabéis? Es por aquí Parece ser, eh Tiene que ser por aquí Vamos Sí Es por ahí Mirad un maletín ahí abajo Se nos está haciendo de noche Encima, eh Menos mal que no es noche oscura Este maletín Obviamente no lo voy a poder registrar Que le den por culo al maletín ese Una cueva, tíos Lol, una cueva ahí, eh No, no me meto ahora, eh O sí Y pasamos la noche ahí Hasta no era mala idea, eh Nuevo lugar descubierto Cueva del incendio No era mala idea, eh Hostia, hay unos suministros ahí, ¿no? Voy a ponerle a ti A ver si me deja ponerle en algún lado Ahí me dejaba Ponla ahí Voy a buscar madera Perfecto Cuidado, hay una cama ahí, eh A ver si no es de un lobo ni de nada, eh ¿Dónde vi yo un registro? Aquí Vale, aquí lo vi ¿Qué hay aquí? Regístrame esto Antibióticos analgésicos Vale, vamos a hacer una hoguera Vale Acelerante Hacemos fuego Y a ver hasta cuánto tiempo nos da, eh Si no, iré a buscar madera Dios, que dos horas no me llega nada, eh No hay más madera por aquí No Vamos a poner el candil Enciéndelo Voy a por madera A buscar madera ¿Qué hay aquí? Especinamos estos maletines ya de paso, ¿no? Gorro Escaramujo ¿Para qué cojo los escaramujos? Dios Espera, espera, espera Ese gorro no lo quiero, tíos Ese gorro no lo quiero Suéltalo, suéltalo Me da peso y ahora mismo es lo que menos me hace falta Necesitamos madera No, no, no Este maletín no se puede inspeccionar No Madera Vale, aquí podemos coger madera, ¿no? Rama 5 minutos Vale, nos da 3 palitos Todos los palos Todo lo que podamos Reunir para pasar la noche ¿Sabéis? Rama de abeto 45 minutos Venga Perfecto Ya no puedo esprintar Voy a romper esta de aquí Rama de cedro Y me vuelvo para allí, para la cueva Dormimos Que le vamos a dar de beber a la Gwen Dormimos Y al día siguiente Vamos con más tranquilidad de día Y sin tanto riesgo ¿Sabéis? Yo creo que es lo apropiado Es que ir así de noche Yo cayéndome de sueño Tenemos aquí una cueva Estamos a la calorcita La tía no se nos congela A ver para cuánto tiempo me llega la leña esta Si no podré coger también aquí leña Quizás en estos árboles No No Estes árboles no Es igual, es igual Con esto debería servir, eh Vale, guárdame el farol ya Vamos a añadir de aquí Añadir combustible Vale Dos horas Cuatro horas Seis horas Siete horas Ocho horas Nueve horas Vale Y yo voy a ponerme el saco de dormir Pero no vamos a dormir las nueve horas, eh Usamos ¿Por qué? Hay que mirar de la tía Que no se nos deshidrate ni nada A ver No puedo poner el saco Ah Vale Vamos a darle de beber Diagnosticar Hay que darle de beber, tíos Vale Que beba No nos queda apenas agua, eh Pero tenemos muchos refrescos para nosotros Que, por cierto Tengo que beber Esto hasta nos viene bien El tema este De beber y tal Porque así nos quitamos Vamos a ver Que es que tengo aquí Lo más grande Dios bendito Todo lo que aquí tengo Bebe esto Así nos vamos quitando peso también, tíos Nos hace falta esto Nos hace falta Gastar cosas Gastar Gastar Consumir Bebe esto también Vale Por ahora me llega Dormimos ¿Cuánto? Cinco horas Cinco horas Será de noche Miramos cómo está la Gwen Si está bien Dormimos otro rato más Hasta que esté amaneciendo Vale A ver qué tal está esta tía Al 79 Vale Ya está perfecta Y le vamos a dar un poco de beber No me queda apenas agua Cuando lleguemos al pueblo Hay que Hay que beber Dormimos Cinco horitas más Y ahora ya debería bastar Con estas Diez horas que hemos dormido Curado riesgo de esguince Perfecto Vale, perfecto Dios, qué niebla hay Al 100% la tía Nos vamos Nos vamos Vaya día Vaya temporal Con nieve Y todo, chavales Madre mía Sí, matorral marchito Ahí podríamos coger cosas Estoy yendo bien Sí, parece que sí Es por aquí Es que por allí Donde estaba el avión No había forma Matillos de ¿Sabéis? Buah, chaval Esto es demasiado, eh Vaya temporal, eh Es por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí Es que no hay más sitios Para abandonar esa zona Bueno, parece que Voy andando bastante rápido Mirad Maletas por aquí Las de Dios, eh ¿Hasta dónde llegaron, chaval? ¿Se pueden inspeccionar? Sí Bueno, que le dean por culo, eh No voy a inspeccionar nada, eh Ya, ¿para qué quiero más cosas ahora mismo? Nada, vámonos Hay que llegar a casa Mirar nuestra temperatura, eh Tanto la mía como la de Gwen, eh Madre mía, Dios No nos queda nada hasta casa No nos queda nada hasta llegar a casa Y no se ve un carallo Aquí hay que pasar por este árbol Segurísimo, vamos Si es que ya está puesto aquí a drede, ¿sabéis? Sí, vamos bien, eh Vamos bien, hay maletas por aquí Vamos bien En caso de necesitar en algún momento alguna cosa Sabemos que aquí tenemos maletitas Que tendrán cosas, ¿sabéis? Claro Y la comida que dejamos Bueno, la comida se va a poner pocha al final, ¿no? De la comida ya me olvido Pero ojo con la tem... ¿Qué fue eso? Ojo con la temperatura, eh Ojo con la temperatura Que no es broma, eh Es por aquí abajo, ¿no? Tiene que ser A ver, ¿dónde estamos? Sí, estoy como atravesando Un paso de montaña, ¿sabéis? Mirad la temperatura mía, eh Tres rayas hacia abajo, eh Es que vaya temporal No veo nada En breve me voy a congelar A ver, ¿qué hago? Mirad, ya está en rojo la temperatura mía, eh ¿Qué hago, tíos? Hay que salir de aquí Me va a empezar a bajar la vida en breve, eh Maletas Hay que seguir como el rastro de las maletas, eh Ya está Riesgo de hipotermia, eh Ojo, eh Ojo porque me empezará a bajar la vida Supongo Es igual, no puedo hacer nada Ahora, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Hostia, ¿qué es eso, tíos? Un teléfono ¿Lol? Un teléfono Cógelo, cógelo ¿Por dónde? ¿Auricular? ¿Qué es esto? ¿Diga? Soy yo Hostia ¿Cómo has sabido que estaría aquí? La línea pública es muy curiosa Todas las llamadas son en todos los teléfonos de la zona Solo tengo que esperar a que lo cojas Hostia Esa casa está derruida ¿Qué quieres, Molly? Estoy algo ocupada Sí, algo Ya, he visto que has encontrado un superviviente donde el accidente ¿Pero cómo lo ha visto? ¿Me estás espiando? Solo te observo por curiosidad Pues es un poco siniestro, sí ¿Vas a contarme lo que le ha pasado a tu hombre? De verdad que ahora no tengo tiempo para esto, Molly Es que en qué momento, ¿no? Empiezo yo Me preguntaste por mi marido cuando estábamos en la casa Era el que estaba en el sótano, muerto, fijo No hay mucho que contar Él está muerto y yo estoy viva Lo siento, si soy algo brusca Pero no parece que te haya afectado mucho Y así es Doy por hecho que es el que está en el sótano ¿Lo mataste tú? Dímelo tú ¿No ayudar a alguien es lo mismo que matarlo? Supongo que depende de las circunstancias y de la intención Ahora hablas como una abogada ¿Lo mataste tú? Lo mataron los lobos Pero mi intención era que muriese Mucho cariño no lo tenía Teléfono que se cuelga Ojo, ¿eh? ¿Dónde estamos? Falta mucho hasta... No sé qué hacer, ¿eh? Aquí hay para esto, pero... Sí Sí Por lo menos coger algo de calor, ¿eh? Haz fuego, haz fuego ya No tengo acelerante, mierda Haz fuego a mano, ¿eh? Manual Manual, chavales, manual Necesitamos el fuego, ¿eh? Y coger algo de calor Le voy a añadir toda la madera Voy a traer a la guan aquí Eso es Añade combustible Al añadir combustible sube también la emisión de calor Os fijáis Ocho grados Nueve Diez Once Mirad lo que sube, ¿veis? Al añadir... Mirad, añadir combustible ¿Veis? Sube Sube la duración Y sube también la emisión de calor Vale, vale Gwen, ven aquí Ven conmigo, Gwen Vamos a ponernos al lado del barril A coger algo de calor Aquí los dos Eso es Necesitaríamos beber Pero bueno Por ahora No me preocupa Me preocupa coger calor Vale Que vamos Igual el vídeo se nos hace un poco largo Pero Lo que voy a hacer, chavales Es Intentar llegar hoy A la granja de Molly Es que no me queda otra Es que hay que ir hasta aquí Hasta el cruce de Thompson A la granja O a los cobertizos del Valle Apacible Yo creo que es mejor ir a los cobertizos Sí No sé si lo haremos hoy Tíos Necesito más calor Mirad que temporal hace Nada más que salga un poco Ya me voy a congelar Sí Necesito por lo menos Un poco más Gritos Pero de que Si está al 100% la Gwen Si es verdad que la sed le baja Brutal, eh Mirad la barra de sed de la Gwen Tres flechas hacia abajo Me tengo que ir ya, eh Vámonos Venga Vámonos Y haber sido llegado Ya ni investigo ahí nada Siquiera Vámonos Ojo con esto, eh A ver si va a romper el hielo Es lo que me faltaba Ojo, eh Es hacia ahí Espero que no se rompa esto, eh Como en el episodio 2 ¿Os acordáis? Que se rompía el hielo, eh Mirad mi temperatura, eh Es que ya está en rojo de nuevo, tío Nada, nada Voy, voy, voy Si coge hipotermia la cojo Hay que llegar a los cobertizos como sea Riesgo de hipotermia A mí es igual Arranca para los cobertizos Que vaya temporal Fuimos coger Vale Bordeamos por aquí por fuera, ¿no? Sí Bordeamos esta roca Y vamos después hacia derechas Mirad, me baja la vida, eh ¿Qué hay allí? ¿Un tío muerto? ¿O qué es? Es un tío muerto, eso Sí, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a mirar un segundo, eh A ver qué tiene este pavo, ¿no? Será uno de los del accidente, ¿no? Zapatillas, me las quiero Refresco, sí Vale Llévala ¿Paró el temporal? Paró un poquito el temporal, ¿no? Parece Vale Bien Paró un poquito el temporal Ese viento que hacía tan fuerte Perfecto, tíos Pues nada El episodio de hoy Vamos a intentar llegar ahí A los... Intentar no Hay que llegar A los cobertizos Vale, vamos a hacer una parada ahí Para coger un poco de calor Darle de beber a la tía Comer nosotros Beber nosotros Entrar en calor Y el episodio de mañana Espero llegar ya Al cruce de Thompson A donde tendremos nuestra casita Me la voy a llevar a mi casa Antes de... Me la voy a llevar a mi casa Antes de llevarla Al centro cívico Para yo descargar cosas Y después Cuando ya tenga yo Todo descargado Me voy al centro cívico Y la dejamos allí, ¿vale? En el episodio de hoy Meteré algún que otro corte Vale En trayectos Seguro que ahora En este trayecto Si no pasa nada Me cago en la puta madre Dos lobos No sé ni dónde están, ¿eh? La voy a tener que soltar, ¿eh? Salen los dos lobos abajo, ¿eh? Colócala, colócala Colócala Mierda Mierda No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo, no tengo Me va a herir Pero me tengo que Hemorragia ¿Dónde están? No los veo Hijo de puta, ¿eh? Tengo que ahuyentarlos, ¿eh? ¿En qué momento, no? O darle a uno, ¿eh? Recarga Recarga más rápido Ahí le di Uno lo maté Hostia, ¿este lo maté? Cadáver de lobo Cógele el pellejo No, 40 minutos, tíos Que le den por culo, ¿eh? Me llevo a la mole y nos vamos Hemorragia Yo tenía hemorragia Sí, 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 sí Yo tenía hemorragia Dios Una venda Usa Vale, curado ¿Dónde está la tía? Venga, vámonos ¿En qué momento me vinieron los lobos? Claro, yo tengo que Tengo que mirar lo del acceso rápido Para poner las armas, ¿eh? Lo mateas, lo vete, ¿eh? O sea, que si le das de lleno Lo puedes matar, claro Y así te dejan en paz Bien Y voy a decir yo Si no pasa nada Es allí A donde hay que llegar, chavales Saqué el cobertizo de allí Así que nada Seguro que ahora Que no pasará nada Meteré un cortecillo Vale, de aquí hasta allí Y cuando esté allí Pues nada Eh... Os vuelvo a ver ya Y despedimos el episodio de hoy Y mañana, pues Mirad mi vida, ¿eh? Mirad mi vida Nada Y mañana, eso Llegaremos al cruce de Thompson Así que nada Meto el corte ya ahora No, 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 chavales No meto ningún corte Ojo que no era allí, ¿eh? Es en esa dirección, ¿eh? Aún falta un tramo, ¿eh? No es allí, ¿vale? Es más para adelante Así que nada Meto el corte igual Pero que no es allí Que es más para allí Vale, chavales Pues ya estamos por aquí Vale, os pongo situación Me estoy muriendo de sed Temperatura Estamos cogiendo Eh... Hipotermia No, no, o sea Me está bajando la vida Si os fijáis en la barra de vida A cada ratito me bajo un poco Porque necesito calor Necesito calor No sé si me podré meter Con esta tía Dentro de la casa Voy a probar Si no, me meto un granerito Hago una hoguera en el granero Si me dejan Y ahí lo haremos, ¿eh? Voy a intentar meterme con la tía Dentro de la casa Pero no sé si será viable Si me dejarán Me tengo que coger Tengo que beber Entrar en calor Bueno, una serie de cosas Pasar aquí Un rato Para seguir Después proseguir nuestra marcha ¿Eh? Vamos a probar A ver Parece que sí Parece que podemos entrar Con la tía dentro, ¿eh? Menos mal, Dios Menos mal Vale, perfecto Dios La voy a poner aquí Necesitamos un sitio Donde se pueda hacer calor Donde se pueda hacer un fuego Aunque bueno Aquí dentro ya entramos En temperatura, ¿eh? Tampoco haría falta Aquí Aquí podemos hacer fuego Entonces voy a poner La tía aquí en el suelo Eso es Dios, ya me duele a mí Como, ¿sabes? Ya estoy yo como cansado De carretarla, ¿sabes? Me da a mí la sensación De estar cansado De tanto llevarla ahí encima Vamos a beber Pero bebemos Refrescos, ¿eh? Refrescos que tengo aquí Bueno, lo más grande Bébete este Aparte me dan Me quitan sed Y me quitan hambre Recordad Venga, nos bebemos Esta el 67 Y me quitan peso Además 40 kilos Puedo llevar 40 kilos Yo, ¿eh? Fijaros, ¿eh? 40 más 10 Pone ahí O sea que estamos Cerca de quitarnos El sobrepeso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ese zurrón que encontramos ahí Nos dio la vida, tíos Las cosas como son Sigue bebiendo Vale, ya estaríamos al tope Voy a comer algo, ¿vale? Unas sardinas, por ejemplo Me cago en la puta Intensificación alimentaria Pero si estaban al... Ay, Dios Analgésicos, tíos Cago en la puta Dios De verdad, ¿eh? Antibióticos Sí, pero recordad que Tenían que pasar No sé cuántos días, ¿eh? 10 horas Tenían que pasar Para que se nos vaya De la intoxicación alimentaria ¿Y puedo carretar a la tía? Sí La WEM Vamos a diagnosticarla, ¿vale? Deshidratación No puedo darle de beber Vale, pues no pasa nada Vamos a hacer fuego Y derrito aunque sea medio litro de nieve A ver si... Primero, porque no tengo... Bueno, tengo ahí carbón, ¿eh? Hay leña ahí Derretimos un poquito de nieve Hacemos agua Y le damos de beber a la tía, ¿vale? Sí, es lo más sabio Y ya despido el episodio por aquí Vale, chavales Bien, lo tenemos Rápido, carbón Más carbón Añadir combustible Añadimos carbón Añadimos dos horitas Y ahora aquí Agua En la lata Mismamente Medio litro Venga Pasamos el rato Pasamos el rato para que se haga potable Y la cogemos Y voy a hacer otro más, ¿eh? Voy a hacer más Esperad ¿Qué tengo yo para cocinar aquí? Nada Un cerdo con habichuelas Venga, pues el cerdo con habichuelas Cocínalo Lo abrimos y lo cocinamos Que nos da más Y así comemos también Nos hace falta comer Pasamos el rato Y lo comemos Del tirón para dentro Venga Y ahora En la lata Hacemos un poquito más de agua Pasamos el rato La hacemos potable La cogemos Y recogemos la lata Y ahora a la tía Le vamos a dar de beber Eso es Que beba Vale, lo tenemos Yo tengo un poco Me están dando el sueño Pero vamos a ver un segundo El mapa Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca Yo me la voy a jugar Hasta el cruce de Thompson Porque estamos cerca Por aquí dejo el episodio ¿Vale? Mañana Seguramente no O sea, fijo Voy a coger a la WEN Y me voy al... Si es verdad que tengo sueño Pero yo creo que me da tiempo a llegar Me la voy a llevar Voy primero a mi casa Dejo las cosas en casa Todo lo que tengo Lo coloco un poquito así por encima Rápidamente El tema de la ropa Lo miramos Y ya me llevo la WEN Al centro cívico Y la insulina Que también la conseguimos ¿Vale, chavales? Así que nada Por aquí me voy despidiendo ¿Vale? Cuando todos los días Tema de suscribiros al canal Activa la campanita Dale me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye Tito es un avioncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Y estás por el mundo sin cesar